Anoche te tuve Tuve en mis brazos un solo momento, momento de amor Eterna juramos la dicha con ansia infinita, bendito clamor Clamamos al cielo nos oiga, igual que el cariño que yo te entregué Ahora de nuevo te digo, mi amor lo bendigo No te olvidaré, no te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible, por lo que pasó, no, no, no te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible, por lo que pasó, no, no, no te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi bien, 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 no te olvidaré mi bien No te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó, no, no, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó, no, no, no te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad.